Gracias. Buenos días, un placer estar aquí y contar con esta grata presencia vuestra. Bueno, todo mundo conoce a Spido Freire, pero no está de más dar algunos datos sobre ella. Es originaria de Bilbao y es escritora, escritora con un amplio rango, porque escribe novela, ensayo, cuento, dramaturgia, poesía, libros juveniles e infantiles, es traductora. Ahora se ha estrenado recientemente con los audiolibros y además con un guión de Sonora. Como sabemos, con melocotones helados recibió el premio Planeta, convirtiéndose en la más joven en ser galardonada. Cuenta con nueve novelas, varios cuentos, otros libros juveniles, que han sido ya traducidos a una decena de lenguas. Dirige el Máster de Creación Literaria en la Universidad Internacional de Valencia y el de Creación Literaria y otras narrativas de The Core School en Madrid. Es influencer y defensora de los derechos animales. Además de encabezar viajes especializados sobre Jane Austen, James Joyce y las hermanas Bronte. La vemos, por supuesto, en diferentes medios, el país, el mundo, Radio Clásica, Radio Euskadi, Cadena Ser, la televisión, Espejo Público, revistas, etc. O sea, yo pregunto a qué horas duerme. Bien, quiero empezar mi intervención. Bien, mencionando que durante la segunda mitad del siglo XX se dio un mayor ingreso de las mujeres a los ámbitos de conocimiento, tanto como estudiantes y como docentes. Esto, aunado a una creciente conciencia feminista, dio lugar a que en 1970 se diese una introducción a nuevas perspectivas analíticas. Esto es, dieron origen a los estudios feministas o de género, como se llamaban en su momento. En la literatura, Kate Millett, con su análisis de Henry Miller y de H. Lawrence, nos muestra a la mujer desde otra perspectiva. O nos muestra a la mujer como realmente se nos había expuesto y no solo como musas. Las historiadoras de los ámbitos universitarios francés e inglés comenzaron a cuestionar la ausencia y la escasa presencia de las mujeres en los libros de historia, razón por la cual tomaron plena conciencia de que el sujeto mujer había estado oculto, imperceptible, negado, no aparecía en los análisis historiográficos debido a que el hombre, y cito entre comillas, el hombre, era el término con el que se narraban los hechos históricos, todavía se narran en algunos libros, y aunque parecía que no se incluían, en realidad solo dejaban constancia de los varones como hacedores del mundo, de la política, la economía, el derecho y la vida social. En otras palabras, que los silencios en la historia canónica y androcéntrica eran una forma de pérdida de la identidad de las mujeres. Así, al no encontrarse a sí mismas como sujetos históricos, las especialistas cayeron en cuenta de que debían llevar a cabo sus estudios desde otra perspectiva y no la que había sido la habitual, y se dieron a la tarea de descubrir a las mujeres no solo las que podían ser consideradas como ilustres, sino la vida y el quehacer desconocidos de la totalidad, a fin de rescatar ese pasado colectivo no registrado en los textos de historia. Estas primeras especialistas abrieron camino a través del acercamiento a temas considerados como no convencionales, lo mismo que a fuentes distintas, esto es, por ejemplo, las cartas, los diarios, las recetas de cocina, que se habían considerado como material sin mayor importancia y que en realidad ahí estaba escondida mucha de la historia de las mujeres. Los testamentos, las herencias, las últimas voluntades, todo lo que era privado, de pronto, no solamente en el caso de las mujeres, sino también en el caso de otro tipo de colectivos que habían quedado más silenciados, de pronto pasan a una primera fila y esa primera fila comienza a competir con los documentos oficiales, es decir, con las crónicas, con las biografías, con las agiografías e incluso con los documentos oficiales que mostraban una parte determinada de la realidad, pero no cubrían cada uno de los espectros. Eso a mí me pareció y me resultó particularmente importante. Claro, de hecho los estudios feministas históricos dieron cuenta de que era necesaria esa otra mirada que explorase las experiencias de la vida privada, de la cotidianeidad, de las cuestiones relativas a los ciclos de vida femeninos, su sexualidad y sus implicaciones, el cuerpo, el poder y las distintas formas que adquiere la resistencia. El hecho de que la historia de las mujeres haya adquirido a partir de los años, finales de los años 90, un estatus de autonomía y sea distinta de la de los varones, no quiere decir que sea menos importante ni que plantee un problema especial o solamente femenino. Cierto que la de las mujeres es tan compleja como la de los varones, la trayectoria vital y los tiempos femeninos son distintos y como tales deben ser percibidos y analizados. De ahí que la historia de las mujeres se caracterice por la multiplicidad tanto en sus planteamientos como en las formas de escribirla y narrarla. En este marco, la investigación de Spido Freire para ofrecer esta historia de las mujeres a través de 100 objetos es un aporte de suma relevancia. Y más, si se considera que nos la ofrece con un estilo ameno y accesible. Trabajos como el suyo se tornan indispensables, pues cabe recordar que todavía queda mucho por hacer. Pues por ejemplo, ahora mismo aquí en España, todavía se usan ciertos manuales de texto en las escuelas secundarias españolas que continúan arrastrando características que hace tiempo debieron haber quedado superadas, tales como la ausencia del lenguaje inclusivo, la permanencia en la secuenciación lineal androcéntrica con los varones con un rol activo, mientras que las mujeres apenas aparecen y cuando lo hacen, son mencionadas ejerciendo roles pasivos y en actividades consideradas como secundarias. Spido Freire, además, muestra rigor a la hora de investigar cómo se hace patente en la impresionante bibliografía que aparece en las últimas páginas de este libro. Bueno, más de 500 entradas. Demuestra de este modo que… Yo no sé si les gustará el libro, pero trabajito, trabajito me ha costado. Es decir, todo lo que está describiendo Alana de una manera tan técnica y tan formal, lo cierto es que está en la base de por qué y cómo planteo este libro. Y el hecho de que sea accesible y de que sea ameno no puede ocultar el que necesitamos un rigor determinado y que ese rigor, además, se encuentre en la base de muchas de las dudas o incluso de versiones distintas que muchas veces manejamos, que han sido revisadas. Y en eso sí que he puesto un particular cuidado, no solamente tienen bibliografía que luego pueden ojear y una le puede llevar a otra, de libros, sino también muchas veces de entradas, de blogs, de artículos e incluso de otros medios o vídeos que en estos momentos, al ser además una materia de estudio tan nueva, no tenemos muchas veces disponibles más que a través de internet. Pero bueno, ahora mismo también la historiografía contempla esas fuentes como fuentes válidas. Y bueno, sí, lo cierto es que han sido… Luego me quejaré un poquito de lo mucho que he sufrido y que ha hondado para este libro. Sí. Su libro, pues, representa un viaje de millones de años que inicia con la pelvis de la Australopithecus afarensis, conocida como Lucy, y termina con el cuchillo de Lorena Bobbitt. Aborda además la labor de las mujeres cuidadoras, no sólo al momento de dar la vida, sino más allá, por ejemplo, con la limpieza y cuidado de las lápidas. Con el cuerpo femenino, los textiles en sus diversas presentaciones y lo que han implicado en la vida de las mujeres, y los cosméticos, y va todo esto de la mano con la violencia que han sufrido o que hemos sufrido, la discriminación, la tortura, las múltiples exigencias de cumplir ciertas estéticas, ciertos comportamientos, pero a la vez las estrategias, la inventiva, la resiliencia. Y por supuesto, no pueden faltar la literatura, el arte en todas sus manifestaciones, la política y la religión. Tú has dicho que te sorprendió encontrar ciertas contradicciones alrededor de ciertos objetos, por ejemplo, con los pañales o el liquid paper, que fueron considerados sin importancia cuando sus inventoras hablaron de ellos a los posibles financieros. Eso es fascinante, sí. Son esos dos casos, además, que nada tienen que ver. El típex, ¿no?, con los pañales desechables, pero tienen una esencia común. ¿Me permites que la cuente e interrumpa así tu...? Fíjense qué curioso. En estos momentos nos resultaría imposible imaginarnos la vida sin pañales, ¿no? Que no solamente, además, son necesarios para los bebés, sino también muchas veces para personas mayores o con distintas capacidades o con unas necesidades muy específicas. Antes o después venimos del pañal y acabamos en el pañal. Sin embargo, durante siglos se consideró que el hecho, todavía ahora a veces de una forma muy despectiva, se habla de quienes se dedican a esos cuidados. Bueno, pues se consideró que el pañal, que generalmente era de tela, muchas veces de lino o de otras sustancias, tenía que ser lavado y tenía que ser cambiado, por supuesto, por las mujeres. Y cuando había mujeres de una clase más elevada que la otra, por la clase inferior. Cuidadoras, nanis, amas. Y de pronto hay un momento en el que una mujer particularmente ingeniosa encuentra la fórmula para que el pañal sea desechable y para que sea impermeable. Y presenta ya, bueno, muy elaborado ese modelo. Y cuando quiere venderlo, cuando quiere que alguien lo comercialice, a una gran forma dicen, esto no tiene futuro. ¿Quién va a querer estos pañales? Al fin y al cabo, no vemos que tenga ningún tipo de capacidad comercial. Por supuesto, todo el comité estaba compuesto no solamente de varones, sino de varones que nunca habían cambiado un pañal. Por lo tanto, la necesidad implícita que cualquier mujer en esos momentos veía del cambio del pañal, de las horas dedicadas, del engorro, el mal olor, etcétera, etcétera, era algo que no podían percibir como una necesidad. No era exactamente culpa de esos hombres ni de ese comité. Estamos hablando de sociedades muchas veces muy rígidas, con una división de roles y de papeles estrictísima, marcada no solamente por el género, sino también marcada por las diferencias sociales, y no se plantearon que ahí hubiera una necesidad que ahora mismo ni siquiera nos planteamos que pudiera ser de otra manera. En el caso del TPEX o del Liquid Paper, ocurrió exactamente lo mismo. ¿A quién se le ocurrió la idea? A una secretaria. Porque estaba harta dentro de sus funciones de tener que corregir o de desechar determinados textos porque se cometía una, en este caso mecanografiando, se cometía una errata. Nuevamente, se planteó también como posibilidad económica el comité compuesto por varones y compuesto por jefes consideró que era una inutilidad, que nadie iba a usar eso. Es decir, muchas veces incurrimos en contradicciones por ignorancia, otras veces por prejuicios y otras veces sencillamente porque consideramos, como decía en la ponencia anterior, en la de pioneras, que nuestra realidad es la única realidad posible. Entonces, en el momento en el que trabajamos con equipos multidisciplinares de distintas edades, de distintas inquietudes o procedencias y, por supuesto, de distintos sexos, ampliamos extraordinariamente cuál es nuestra visión del mundo. Y de una forma u otra, ayudamos o colaboramos a un progreso en algo que de otra manera nunca hubiéramos detectado como necesidad. A mí, como digo, estos dos ejemplos, estos dos inventos en concreto, aunque no todo el libro habla de inventos, sino que habla de objetos como tal, me parecieron ejemplos candentes, ejemplos muy marcados de cómo aquello que está fuera de nuestra área de control inmediatamente lo despreciamos. No solamente en objetos, sino en necesidad, incluso necesidad de legislación o de regulación y cómo el tiempo muchas veces nos estampa en la cara aquel pañal desechable. Y algo que me he dado cuenta también con la crítica y con la recepción de este libro es que ha generado muchísimo asombro que se hayan incluido a Barbie, el pintalabios, el gouge de Dior, ahora número 999, el corsé o el tampón. O sea, en la historia de qué mujer estos objetos no han sido parte de su historia, de su vida, que han implicado la transmisión de una generación a otra. Valores. Una de ellas es lo épico, lo considerado importante y relevante, frente a lo cotidiano que tú mencionabas, que tiene realmente una historia de interés o de investigación muy reciente. Fíjense que yo nací en el año 74, es decir, justo en ese momento de eclosión de estudios diferenciados. Realmente hace 50 años de todo esto, que la historia es apenas una gotita en mitad de la nada. Y aunque hemos avanzado con gran rapidez, lo hemos avanzado en entornos especializados, no siempre se llega al gran, gran público. Por lo tanto, cuando distinguimos entre qué es lo importante y lo no, lo frívolo y lo no, independientemente de nuestra edad, nos seguimos rigiendo muchas veces por los conceptos que hemos aprendido y algunos de ellos no los hemos revisado desde la adolescencia. Yo eso lo veo muy bien, muy claramente en literatura. Cuando pregunto cuáles son los clásicos, la opinión sobre los clásicos o sobre determinadas cuestiones, que solo estudiamos, quienes estudiamos en el instituto hasta determinada edad. Y, por ejemplo, en arte, no hemos vuelto a revisar en años. Consideramos que lo bueno es lo que nos enseñaron en aquel momento y puede hacer 20, 30, 40, 50 años que no lo hemos estudiado, que no hemos mirado con los ojos contemporáneos desde una obra de arte hasta la importancia de un hecho a cualquier otra cosa. Entonces, el hecho de que no hayamos actualizado que para una parte importante de la población las necesidades específicas no son específicas, sino que son importantes, reflejan mucho esa visión. Se une a determinados tabús. Por ejemplo, todo lo que ha tenido que ver con la higiene femenina, pero también con el mundo íntimo de la concepción, del cuidado, de la cría, está considerado o bien, en cierta medida, tabú o de un cierto mal gusto. Y manejen ustedes ese cierto como les parezca, porque van a encontrar familias o entornos que son muy abiertos a ese respecto y que consideran que no hay ningún tipo de tabú. Y en la casa de al lado nos encontramos con un silencio o con un sobreentendido o con un apodo para exactamente lo mismo. Lo cierto es que desde el amamantar a un bebé, por ejemplo, hacerlo de una manera natural o de una manera asistida a través de otros productos, a todo lo que rodea la concepción, el parto, el posparto, a todo lo que tiene que ver con el adorno femenino, por ejemplo, nos encontramos con opiniones muy decididas y muy marcadas acerca de qué está bien y de qué está mal, acerca de qué es serio e incluso de qué es correcto o no. Y la mayor parte de esas opiniones y de esas miradas son irreconciliables. Es decir, aquello que se nos enseña que está bien se opone de una manera natural a aquello que nos dicen que está mal. El hecho de que en un momento determinado de la vida de una persona, de una mujer en este caso, algo pueda cambiar. El hecho de que incluso los descubrimientos científicos o pediátricos o incluso la estética pueda llevarnos de un terreno a otro y que por lo tanto haya modificaciones, lo llevamos muy mal. Somos seres que vivimos en un cambio constante y que en cambio, por contraste, nos adaptamos muy mal a lo nuevo. Nos cuesta mucho integrar determinados conceptos. Y eso se ve particularmente en el mundo de la mujer porque ha sido siempre, incluso por las propias mujeres, como percibido como lo otro, como la diferencia. Y en muchas ocasiones, precisamente hablando del lápiz de labios, es muy curioso porque el enfoque y la mirada que le da la mayoría del público masculino es totalmente distinto a la percepción que le damos las propias mujeres. Yo muchas veces he hablado, porque he tratado mucho el tema del cuerpo femenino y de la esclavitud, del canon de belleza, y también de cómo ese uso del cuerpo puede ser en muchas ocasiones liberador y cómo es necesario convivir, además, con nuestro aspecto, incluso manifestarnos a través de él. Me he encontrado en muchas ocasiones con determinados malentendidos acerca de cuál es el grado de atención que las mujeres dedicamos a nuestro aspecto. Desde el tinte de cabello, que es algo que ahora está siendo cuestionado, es uno de los grandes cambios, por ejemplo, mediterráneos, estamos incorporando otro tipo de estética, hasta el cuidado de las pestañas, que es posiblemente una de las partes más pequeñas visibles del ser humano para las cuales hay incontables tratamientos, serum, riza pestañas, rímeles, es decir, prácticamente cada parte del cuerpo de la mujer ha sido amplificada, ha sido mirada con microscopio y también en muchos aspectos con lupa para convertirla en una fuente de ingresos y en una fuente de preocupación. La mayor parte de los varones no lo perciben así, porque su propio concepto de su cuerpo y del cuerpo femenino le ha sido enseñado y mostrado de otra manera, pero el que no lo perciban así no significa que no exista, y no significa además que genere una serie de conflictos mayores en unas mujeres y prácticamente inexistente en otras. Pero no podemos olvidar que toda esa parte dedicada a la belleza, dedicada al atractivo, dedicada al paso del tiempo y a frenarlo o a aceptarlo, ha sido uno de los elementos esenciales en el desarrollo femenino y por lo tanto no podían quedar fuera del libro. Lo mismo ocurre con los juguetes, en este caso la Barbie, porque es quizás una de las muñecas que en los últimos tiempos ha sido más cuestionada y también más reinterpretada. Y lo mismo ocurre con otros elementos, como por ejemplo uno de los más claves que tiene que ver con el control de la fertilidad femenina, con la píldora, con cualquiera de los otros anticonceptivos. Entonces, estos son elementos muy modernos, pero que no hemos integrado bien, como podemos ver, y según vamos yendo hacia atrás y encontramos otros que ya no están en uso, por ejemplo el sílex de las parteras, o por ejemplo la percepción en muchos casos muy sesgada de las prendas femeninas, la mantilla, por ejemplo, o el uso incluso de determinados alimentos y cómo se introdujeron, yo creo que es lo suficientemente amplio y lo suficientemente rico como para dedicarles una mirada y comprobar en qué aspectos hemos evolucionado como sociedad y en qué otros aspectos continuamos atascados o enquistados. Yo soy una apasionada de mi libro, soy una apasionada de este tema, como pueden ver, por lo tanto todo me parece importante. Quizás ustedes maticen y encuentren cosas más interesantes que las otras o en absoluto interesantes, pero solo el hecho de que esa curiosidad se despierte, de que nos acerquemos a la historia desde una perspectiva diferente, no biográfica, no a través del perfil de cada una de las personas importantes que ha habido, sino a través de los objetos y su uso, a mí me ha resultado un viaje muy largo, pero muy fascinante y espero que ustedes capten parte de esa pasión y de esa formulación. Y además que tu libro abona al conocimiento de las propias mujeres como nuestro cuerpo, el funcionamiento de nuestro cuerpo, porque sin más voy a traer a colación la anécdota del astronauta Sally Wright, que cuando se fue al espacio en un viaje de seis días, la NASA le incluyó cien tampones, cien. O sea, da cuenta del desconocimiento de verdad. Mejor que sobre. Y solo de eso, sí. O sea, fíjense lo que nos pasó con el papel higiénico y la pandemia. Es algo barato, es algo que se puede acumular, es algo que no se pudre. Es decir, no estoy defendiendo a la NASA, pero estoy intentando pensar cuál pudo ser el razonamiento, más allá del desconocimiento. Es decir, es una cosa... muchas veces no nos paramos a pensar en esos sesgos. Es decir, como digo, en el caso, por ejemplo, de los tampones, hay una rutina de cambio determinada cada X horas para evitar un síndrome tóxico. De hecho, el tampón ahora mismo está siendo sustituido por otro tipo de sistemas, como por ejemplo la copa menstrual o las braguitas menstruales que las nuevas generaciones están incorporando. Pero es cierto que es en cierta medida lógica que un varón no sepa cuántos tampones se emplean a la semana o al día o al mes durante un ciclo. ¿Cada cuánto tiempo se cambian? ¿Es que según se mancha? ¿Como con los pañales? Es que no se habla. Entonces, repito, yo me estoy imaginando a los de la NASA diciendo bueno, pues venga, nos resulta tan sencillo incluir 100 por un número cerrado y por el albarán que, por ejemplo, 24 o 36, que podría ser un número más o menos razonable. Y llama mucho la atención porque atrae la mirada hacia los puntos a los que les damos importancia hombres o mujeres, independientemente de la buena voluntad o independientemente de otras cuestiones. Es que realmente convivimos en realidades muchas veces muy diferentes y en las que la preocupación, el silencio y en muchas ocasiones, como digo, el bueno o mal gusto, que es algo absolutamente relativo, marca gran parte de nuestras conductas. Y tampoco podemos dar por hecho que porque en nuestro entorno se hable con naturalidad de determinados temas, escojan el que les dé la gana. En toda la sociedad se habla con la misma naturalidad de esos temas. Una de las cuestiones que a mí me interesaba abordar con el libro era el que fuera algo desprejuiciado, es decir, en que de entrada no se diera por hecho el que todos conocemos lo más mínimo. Primero, porque pertenecemos, quienes estamos, por ejemplo, en esta sala, a sistemas educativos distintos que le han dado una importancia variable al conocimiento de la historia y a qué áreas de la historia eran más importantes que otras. Por lo tanto, es muy fácil despreciar la ignorancia a la que llegamos cualquiera, de otro, desde nuestro conocimiento. Pero ¿qué ocurre a la inversa? Entonces, todos estos objetos, que incluyen algunos objetos un poco dudosos, como el Taj Mahal, que es más un edificio que un objeto, parten siempre de la explicación y del contexto, de por qué están, de por qué son importantes y de cuál ha sido su recorrido anterior y posterior. Es decir, para mí la historia no es únicamente una serie de datos sueltos al aire que se colocan y que, por lo tanto, pueden manipularse. Es decir, la historia no está cerrada, se continúa contando, se continúa aprendiendo sobre ella, se continúan evaluando datos diferentes y también, por supuesto, no somos objetivos frente a ella. Nunca lo hemos sido, no lo somos ahora tampoco. Interpretamos datos y conocimientos dependiendo de cuál es el resto del conocimiento y de los datos que manejamos. Y si no somos fieles a eso, no estamos hablando de historia, estamos hablando muchas veces de ideología. Y, por lo tanto, como digo, esa labor de contextualización y de explicar por qué algo es relevante y por qué algo, en cambio, no lo es tanto, creo que queda muy explícita en el libro. Sí. Y algo remarcable que a mí particularmente me gustó muchísimo es que yo encontré que era una mirada de mujer a mujer. Sí. Bueno, es inevitable. Yo no solamente soy mujer, sino que es que desde que era muy niña he tenido una conciencia de lo importante que para mí era ser mujer. Es decir, no todo el mundo la tiene. Hay personas para las que no es importante en absoluto, que sencillamente lo asumen sin darle más vueltas. Yo crecí en un entorno muy feminizado. Fui la última generación de mi colegio en que solamente éramos niñas. Y, por lo tanto, mi relación con las otras niñas era lo normal, era lo habitual. Así como ha habido muchas mujeres que han reconocido con el tiempo que su relación con las otras mujeres es conflictiva, a veces de competitividad, otras veces de sospecha, otras veces de amenaza, muchas veces relaciones también muy intoxicadas en el propio seno familiar. En mi caso, lo normal, lo natural, era estar rodeada de mujeres. Mujeres que algunas eran maravillosas y otras eran de armas tomar. Mujeres que a su vez me enseñaban, porque durante muchos años solamente tuve dos profesores varones. Mujeres que sabían, por lo tanto, más que yo, que eran independientes económicamente. Y en mi casa estaba mi padre, mi hermana y mi madre. Y mi hermana y mi madre contaban y pesaban en muchas decisiones, tanto como mi propio padre. Por lo tanto, para mí fue una sorpresa cuando un poquito más mayor, en torno a la adolescencia, encontré que había gente que cuestionaba mi opinión o mi peso social o mi mirada por el hecho de ser mujer. Para mí no solamente no era algo de segunda o algo frente a lo cual tenía que ceder mi palabra o calladita estaba más guapa, sino que estaba acostumbrada a que muchas veces los niños, por ejemplo, en el cole más pequeños y con menos conocimientos, fuera alguien a quien yo tuviera que auxiliar. Es decir, era una especie de inversión de lo que en muchos casos se ha dado respecto a los varones con las mujeres. Es mi caso, no intento generalizar. Y por lo tanto, en el momento en el que empecé a darme cuenta de que quería ser escritora, de que quería desarrollar una vida artística, de manera natural busqué dónde se encontraban las mujeres que me podían servir de referente. No lo busqué así, no me senté un día en la biblioteca y dije, bien, voy a buscar mujeres que sean mí. Pero de una forma normal, lo que quería saber era qué escritoras habían escrito sobre qué. Y ahí, inmediatamente, llegó la gran avalancha de referencias masculinas que muchas de ellas me fascinaron y siguen siendo las más importantes en muchos de mis estudios. Desde Shakespeare hasta Calderón de la Barca, hasta James Joyce, pero estaban las mujeres. ¿Y por qué esas autoras, en mi caso, era muy evidente que yo quería ser escritora, por qué habían contado lo que contaban y por qué eran estudiadas como eran estudiadas? ¿Por qué lo biográfico, por ejemplo, pesaba muchas veces más que la obra como tal o el análisis de la obra? ¿Era bueno o malo que a las brontes se las categorizara como esas raras de los páramos? ¿Las distinguía? ¿Pero quería yo, por ejemplo, en un futuro ser distinguida por eso? Es decir, se comenzaban a plantear muchas preguntas y muchas dudas acerca no solamente de cómo se había visto a las mujeres, sino cómo yo misma veía también a las mujeres. Porque mi mirada, por muy feminizada que estuviera, en el momento en el que empecé a ser adulta, estaba también influida por lo mayoritario. Y lo mayoritario continúa viendo a la mujer muchas veces como una excepción y a veces la coloca en un altar por esa excepción, lo cual tampoco es necesariamente justo. Entonces, desde Simone de Beauvoir, por ejemplo, hasta Concepción Arenal, desde Karen Blixen con todas sus contradicciones y con la romantización de su historia romántica, por ejemplo, a Silvia Plath, romantizada a su vez en el suicidio, en la enfermedad mental, me encuentro con un enorme campo de estudio que comienzo con biografías y con viajes a los lugares y a la vida de esas mujeres, que culmina en un libro para niños titulado Pioneras, en el cual abordo 20 mujeres españolas e hispanoamericanas para ellos, y que finaliza hasta el momento con este libro en el que a través de los objetos, que son más neutros, ¿no?, me meto en esa mentalidad y en ese espacio ocupado por las mujeres. En muchos de estos objetos no hay nombres propios, no sabemos quiénes los usaron, no sabemos ni siquiera quién los inventó ni en qué momento se originaron, pero ocupan el cuarto de los niños, ocupan el neceser de la mujer, ocupan la cocina, ocupan a veces terrenos generales, pero son solamente usados o mayoritariamente usados por esas mujeres. Entonces, yo no puedo obviar de dónde vengo ni también cuál es muchas veces el foco de interés que tengo. Eso es así ahora, no sé si en un futuro ese interés bajará de intensidad o por el contrario se comunicará de otras fórmulas. Pero dado que tenemos también formatos diferentes y maneras de comunicar esta curiosidad o estos modos de narrar de maneras distintas, intento emplear prácticamente todos los que están a mi alcance. Sí, pues yo encontré este libro muy cercano, yo me identifiqué con un montón de las mujeres aquí mencionadas, me dio rabia cada vez que me encontraba con la oposición a actitudes, por ejemplo, la de Ante el Tenedor de Teodora Ana Ducaida, que el cardenal Pedro Damián dijo en el púlpito que era instrumento del diablo. Es que, como diría mi padre, la ignorancia no distingue ni las personas ni las edades. Entonces, muchas veces es sencillamente un desconocimiento en el que todos incurrimos o todas incurrimos. ¿Esto es nuevo? ¿Por qué tiene que emplearse algo nuevo cuando yo ya estoy acostumbrada a comer con los dedos o con la cuchara? ¿Cómo alguien viene y me dice que lo que yo estoy haciendo no está, no es lo correcto? Y el cuestionamiento es algo también enormemente personal, es decir, hay veces en que podemos aguantar que cuestionen nuestra entera vida, pero cuidado no nos toquen al equipo de fútbol de nuestros amores. Es decir, o que nos digan absolutamente cualquier cosa sobre nuestra vida, somos capaces de modificarlos, pero no el ingrediente de una receta que heredamos de nuestra madre y que esa es la forma correcta de hacerlo. Es decir, no somos coherentes como seres humanos, no somos objetivos. Y eso es lo interesante. Eso es lo que en muchos aspectos nos hace único y también nos hace avanzar a empellones irregulares. Pero claro, el que una persona considera diabólica un tenedor, desde nuestra óptica es difícil de entender. Pero en su momento… Y en su momento yo creo que también fue difícil de entender, porque si no el tenedor no se hubiera impuesto. Lo que pasa es que a veces también en la anécdota concurre el que si no he ver o he ventrovato, y por otro lado incurre la extravagancia. Es decir, eso es tan llamativo, es tan peculiar que lo vamos a transmitir, aunque fuera un único señor en un único momento, en una única iglesia. Sí. Y bueno, yo encontré momentos de muchísimo alivio, por ejemplo, con el cinturón de castidad. ¿Verdad? A ver qué era una falacia. ¡Ah, qué bien! Pero también… ¿Ustedes saben que no existieron los cinturones de castidad como tales? ¡Ja, ja! Pues no. Espido ilustra, Espido enseña, Espido divulga. El cinturón de castidad, tal y como lo entendemos, esa cosa horrible, metálica, que se ataba en torno a la cintura y los genitales de las señoras que se quedaban en casa mientras el caballero se iba a hacer la cruzada, es un mito. Y los prototipos que tenemos son prototipos de fantasía generalmente del siglo XIX, muchas veces producidos en masa como una especie de eco nostálgico de la Edad Media, pero producto del siglo XIX. Entonces, basta con pensar dos minutos lo que suponía llevar eso para entender que no podía ser factible, ¿no? Es decir, las llagas que produciría la imposibilidad, por ejemplo, de acudir al baño de una manera normal, etc. Las infecciones. Las infecciones, la gangrena, vamos. Sin embargo, sí que han existido distintos dispositivos de dificultad para dificultar o para impedir un acceso muy directo a un posible agresor, pero eran de cuero, eran desmontables y se usaban en muchos casos, por ejemplo, durante viajes o en unas situaciones muy determinadas, ¿no? Resulta muy curioso el poderlo ver y el cómo darnos cuenta de que muchas veces aceptamos sin cuestionar algo que según le damos dos vueltas descubrimos que, claro, que ya me sonaba muy raro, ¿no? Pero lo hemos visto en una película, nos lo han contado y de una manera o de otra se acaba popularizando e incluso acabamos achacando toda una serie de moral, de comportamientos, incluso de sociedad montada a una, en este caso, una falacia, ¿no? Sin embargo, sí que hay otros comportamientos horribles y espantosos respecto a la mujer y a las niñas. Uno de los más espantosos es el del vendado de los pies que durante siglos se mantuvo en China y en áreas similares. Otro de ellos que todavía, por desgracia, se sigue llevando a cabo es la ablación y la mutilación genital femenina, ¿no? Y nos encontramos con otras cosas espantosas que, curiosamente, cuando son descritas, despiertan el mismo horror y la misma grima de lo que podría ser el cinturón de castidad, pero que al tener menos tradición histórica no percibimos como tan llamativos. Por eso digo, la historia es fascinante, es eterna, no se acaba nunca, podemos abordarla desde muchas facetas y nos sirve, lo ocurrido ocurrido está, ¿no? Pero nos sirve muchas veces para plantearnos cuál es nuestro sistema de conocimiento, a qué le prestamos atención, cómo de prevenidos estamos para posibles noticias falsas o para posibles cambios de hábitos que consideramos normales o anormales. Basándonos en la información que ya tenemos y cómo la procesamos, podemos también hacer una previsión de qué ocurrirá con un futuro cercano, con la saturación, por ejemplo, de información que tenemos ahora. ¿La negamos? ¿La condenamos, como hizo el señor del tenedor? ¿O por el contrario, aceptamos de una manera acrítica que lo que se nos cuenta es cierto? Bueno, algo que me ha gustado mucho es que el objeto 100 se denomine presencia y ausencia porque termina como una especie de desiderata, que en este caso se incorpora a la agenda feminista de no violencia, de que existan los medios económicos y de todo tipo para que las mujeres continúen con el acceso a la educación, a la sanidad, etcétera. Y además que visibiliza que la historia de las mujeres o la visibilidad de las propias mujeres solamente puede darse a través de una tarea colectiva. Así es, así es. Y si no se incorpora, de hecho, como una tarea colectiva, mal vamos. Hay quien opina de otra manera, hay quien opina que los asuntos de las mujeres han de ser tratados y han de ser vinculados principalmente a través de la mujer. Yo considero que sin despreciar eso y sin apartar eso, tiene que incorporarse desde luego a un espíritu común por muchas razones, por cómo criamos a las generaciones pequeñitas, ahora mismo las nuevas generaciones que son obviamente mixtas, como es también nuestra sociedad, y por otro lado por el abordaje de determinados problemas que no son específicos sino generales. Hay quien se fija en determinados problemas dependiendo de su interés o dependiendo de su área de acción. Tú has dado a Lana con la clave de uno de los que yo considero más importante. En el caso de la mujer, en el caso de una mayor igualdad de la mujer, creo que una de las claves claramente es la económica. La pobreza, no solamente me refiero a la pobreza en España, sino a la pobreza mundial, es mayoritariamente femenina. De esa pobreza, por lo tanto, se deriva muchas veces la falta de acceso a la educación y también el que dedique en tiempo o esfuerzo a las tareas menos remuneradas, dado que no están consideradas aptas para cualquier otra cosa. El ocio. El ocio es el momento en el que se nos ocurren las ideas. De hecho, hay grandes estudios que asocian el desarrollo del pensamiento, tanto creativo como científico, a poder tener un espacio en el que no haya una preocupación tangible por lo concreto. La mayor parte de las mujeres carecen de ese espacio de ocio como tal. Cuando hablo de la mayoría, nuevamente, no piensen en su amiga que está todo el día en la cafetería tomando café con pastas. Estamos hablando de cuáles son las estadísticas generales y no de las excepciones. Estamos hablando también de la responsabilidad muchas veces que recae sobre los sujetos más pobres, que casualmente muchas veces son mujeres que se hacen cargo de hijos en solitario. Hijos, sobrinos y nietos, porque muchas veces la pobreza es hereditaria y por lo tanto hablamos de varias generaciones. Estamos hablando de la falta de oportunidades, por ejemplo, de una curiosidad diferente. La falta también, dada la pobreza y dada, por lo tanto, muchas veces la pertenencia a determinados guetos o a determinados entornos muy cerrados, la imposibilidad de ver otras realidades. Siempre se dice que la ignorancia se cura viajando. ¿Cómo puede viajar quien no sabe dónde le vendrá el ingreso la siguiente semana? Emigrar no es viajar. Es decir, el hecho de tener que desplazarse para sobrevivir a otro país o a otro entorno nos da una experiencia vital. Pero cuando estamos hablando de, como digo, de una mayor igualdad, muchas veces se nos olvida que gran parte de las mujeres que hicieron esa historia, aparte de mujeres, eran ricas. Aparte de mujeres, eran aristócratas. Aparte de mujeres, pertenecían a entornos en los cuales se les permitió, porque estaban en un convento o porque estaban dentro de una familia muy determinada, el que desarrollaran una serie de actitudes diferentes. Virginia Woolf hablaba de la independencia económica y del espacio propio, no del espacio privado. Ha evolucionado mucho desde el momento en el que ella lo reclamaba al de ahora. Pero, independientemente de quienes nos encontramos aquí, que muy probablemente nos encontramos en un lado soleado de la calle, mirar hacia otros terrenos y ser conscientes de cuáles son las diferencias sociales que ahora tenemos, nos vienen muy bien. Y, como digo, para romper precisamente esa cadena, muchas veces tenemos que actuar en el presente para evitar que el futuro sea peor. Para mí esa es una preocupación. A partir de ahí, ¿y qué tenemos que implementar? Muchísimas cosas. Educación, igualdad, legislación, cambio de mentalidad. Pero pocas veces se aborda lo realmente importante, que es la independencia económica, el asegurar una serie de mínimos vitales y el hecho de que nuestro enemigo mayor en salud, en ignorancia y muchas veces también en radicalización es la miseria, es la pobreza. Bueno, desafortunadamente tenemos el tiempo limitado. Estaríamos oyéndote toda la tarde. No, le digo a ustedes que no. Habría un momento en el que… No, no es cierto. No, caballero, no es cierto. Eso es un tópico. Eso sería como decir que el enemigo del hombre es el propio hombre. No, estamos hablando de estructuras, hablamos de estructuras muy complejas en las cuales muchas veces se ha alentado la propia misoginia y muchas veces es una cuestión estructural. Entonces, aquí no se trata de buscar quién es el enemigo. ¿Está usted de acuerdo conmigo en que no se trata de buscar quién es el enemigo, sino para avanzar en común? Caballero, nadie está diciendo que nadie se tenga que librar de absolutamente nada. Estamos hablando de un camino común y en ese camino común estoy segura de que vamos a estar más de acuerdo usted y yo que en oposición. De manera que, si le parece, quedémonos con ese mensaje. Bueno, ¿tienen ustedes alguna otra cuestión que quisieran compartir? A partir de ahora me encontraré firmando en la caseta de información si ustedes tienen a bien el acercarse con este libro o con cualquiera de los otros y estaré también encantada de continuar esta charla con ustedes. Muchísimas gracias, Alana. Muchísimas gracias a ti. Un placer. Un gran aplauso. 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 Gracias por ver el video.